El Consejo Nacional de la Abogacía, Ignacio L. Vallarta, presentó la presia a Jorge Ricardo García Villalobos Gálvez, en honor a este prominente abogado. La medalla se entregará a mexicanos que compartan valores como la justicia y la libertad. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, Tristán Canales Nájar, fue el primero en recibir esta distinción. Seguro estoy de que allá, en los elevados y venerables firmamentos nacionales, junto a las y los grandes próceres que cohabitan y custodian a la libertad y a la justicia, Ricardo aplaude contento con nosotros la democracia que nos disponemos a alegar a nuestros hijos. La que se fortalece con grandes e históricas reformas, como las que ha iniciado el presidente Peña Nieto, para cambiar a México, para colocarlo con el esfuerzo de todos a la altura de las grandes naciones, para darle una mejor educación a nuestros hijos, para generarles empleos. Al lanzamiento de la presea Jorge Ricardo García Villalobos Galvez, acudieron personalidades como el embajador de Líbano y el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, Hugo Vela, Proyecto 40.